El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha bendecido la primera piedra del nuevo templo de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en la localidad valenciana de Massamagrey. La nueva construcción reemplazará al templo ubicado provisionalmente desde el año 1950 en un local situado en el solar de una antigua escuela. Con una superficie de 360 metros cuadrados, el nuevo templo dará servicio a la barriada de la Magdalena de Massamagrey de 4.000 habitantes. Se trata de una reivindicación de hace muchos años ante la falta de un espacio digno y de locales parroquiales. El cardenal aseguró en la bendición que en este día se cumple un sueño, una aspiración y una gran esperanza. En el acto de bendición de la primera piedra, se colocó también una arqueta con las actas de la constitución de la parroquia, así como los periódicos del día y monedas de curso del día y el regalo. ¡Vamos a un buen día! ¡Vamos a la parte! Gracias por ver el video.